Hola amigo de youtube, yo me llamo Rossioz, como ven en el título, no me recuerda Eh, como es, yo empecé este video de youtube porque... Algunas personas en ese video, vi a alguien que lo hagan, se llama Vip o algo así Entonces, el video de preguntas me dejaron tomar Entonces, por eso empecé el video, porque por favor, yo me suscribí Que quería contarme las que había sido Y yo, perdón Tengo la paciencia porque... También mi tía me manda un WhatsApp Y me va a comentar Va a sonar sonido, pero cuando suena... A ver, ¿cuál canción es esta? ¿Puedo salir de los comentarios también? ¿Es otra pregunta? Ya no hay palabras... Que lo contenga, Señor, convierte el suelo una vez más. Noche tras noche, lloro en mi cuarto, los gobernados en los gurías. Ya me derrumpí, mi alma a pedazos, ya no te puedo encontrar. ¿Por qué amé? ¿Por qué amé? ¿Por qué me tocó sufrir a ti? Te fuiste un día sin la vista. Y fue así que te perdí. ¿Por qué amé? ¿Por qué amé? Me duele tanto sufrir a ti. Perdón. Te fui, que vuelva, que vuelva a estar. Te fui, que vuelva a estar conmigo, papá. Perdón. Eh, como ves, me mando beso a mi tía. Ah, esperen que conmigo. Me mando beso a mi tía Adela, a mi tía, a mi abuela Raquel, a mi prima Belén, a Fao, y a Nico, al papá, y a Agustino, que me está viendo. Me mando beso a todo el mundo. Espero que les gustando. Como ves, las mis quejas que no les gustan a algunos, a los que no les gustan. Tranquilos. Puedo llegar a hacer más videos. Geniales. Como ves, ahora me voy a dar. Eh, si, yo también, no, chicos, lo que nombré. Ven, esta bolsita. Eh... Ven, ahí está. Bueno, la hice yo. Esta bolsita, como ven. La hice. Después, le puse esta bolsita, que primero, la que hice en el mundo, pues, porque... Todo el mundo, la que va a hacer. Lo que les ha pensado seguro. ¿Ves? Esta. Y de vosotras, que la tengo que tirar, porque la tengo todo el día ahorrada. Ahí está. Ahí está, que hice lo mismo, que seríamos con ellos. ¿Ves? Espero que les gustan. Un beso a todos. Chao.